Hola a todos y bienvenidos a la próxima parada. Como ustedes ya saben, aquí les mostramos los hermosos municipios de Antioquia. En esta ocasión nos vamos para El Carmen de Viboral y por supuesto de la manera más cómoda, por la autopista Medellín-Bogotá. Hemos llegado a El Carmen de Viboral, la tierra de la loza. Y es que los carmelitanos tienen sus manos llenas de arte y tradición. Bueno, alcalde, hasta ahora ya va siendo como hambre. Cuéntenos qué hay para comer aquí. Sabela, el municipio de El Carmen de Viboral es uno de los mayores productores de fríjol cargamanto en el país. Así que los fríjoles bostonianos tienen que probarse por todos los visitantes que se acercan a este territorio. Es un manjar exquisito. Bueno, y además de esa deliciosa comida, ¿por qué las personas deben de venir a El Carmen de Viboral? Realmente nuestro municipio es un municipio muy tranquilo, con gente amable, con gente que lo recibe con todo el afecto del mundo. Pero principalmente por toda la dinámica cultural que tiene nuestro municipio. Este hermoso parque se engalana cada instante por manifestaciones artísticas y culturales, insisto. Vivir en un municipio con vida cultural marca la diferencia. Bueno, nosotros ya nos vamos a conocer toda esa agenda cultural, pero antes yo quiero que usted y yo nos tomemos una selfie y que quede para el recuerdo. Claro que sí sabe. ¡Epa! Muchas gracias. ¡Chao! Eso suena súper lindo. Háblenos un poquito de ustedes y de esta música. Bueno, Son Reggae aparece a base de varios compañeros del Instituto de Cultura que decidimos formar un grupo con una música diferente, una música con un ritmo y unas letras que tengan mensaje, que diviertan, que donde se pueda compartir en cualquier espacio, que se pueda amenizar y disfrutarlo sobre todo. Bueno, felicitaciones. Y así suena El Carmen de Viboral. Gabriel, ¿qué grupo tan hermoso? ¿Hace cuánto estás dirigiéndolo? Este es un grupo que está conformado aproximadamente cinco años, cuando empezamos los procesos aquí en la Casa de la Cultura del Carmen, con el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. Es uno de los tantos procesos que tenemos. Este es el grupo gerontológico de adulto mayor que llamamos nosotros, el cual nos hace una bonita representación. Igual nosotros trabajamos danza tradicional. Sabemos que son los procesos de inclusión en arte para toda la comunidad del Carmen y que no son solamente para los habitantes del Carmen de Viboral, sino que es para toda la comunidad en general. Cuando ustedes igual quieran realizar una visita por aquí, a ver estos procesos tan bonitos, pues bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, ellas son súper animadas y nos demuestran que el baile y la cultura es para todas las edades. Berenice, tú eres la indicada para que nos cuentes acerca de este arte tan tradicional de aquí del Carmen. Llevo más de 25 años trabajando la decoración. Además de hacerlo, lo disfruto mucho este proceso. Yo estoy tratando de que no se acabe la cultura carmelitana de la cerámica hecha y decorada a mano, pero ahí le estamos insistiendo. Y también me gusta más que lo artístico, que la gente lo disfrute y aprenda este arte. Claro. Bueno, ya llevo 25 años haciéndolo, pero yo hoy me lo voy a medir a ver si aprendo. ¿Qué tal les ha parecido nuestra próxima parada? Estoy segura de que están encantados igual que yo. Por eso los invito para que la siguiente semana vean el segundo especial del Carmen de Viboral.